Hola, ¿cómo están? Sean todos otra vez bienvenidos a un nuevo video. Esta vez, como ya están viendo en toda la pantalla de YouTube, me acompañan Valentina Torres y su aclamado. Besos para todos, Nicolás Andorino. Bueno, ¿qué lo aclaman? Bueno, aquí está Nicolás, aquí está Nicolás. ¡Cójanselo, pues! Hoy vamos a jugar nosotros tres un pequeño juego muy inocente que se llama ¿Qué probabilidad hay? ¿En qué consiste? El reto consiste en que, por ejemplo, yo le voy a hacer un reto a Valen o a Nico y vamos a contar hasta tres. A la cuenta de tres tenemos que decir los dos, sean Valen o yo, o Nico o yo, un número del uno al tres. Por ejemplo, para que más o menos tengan alguna idea, Valen, ¿qué probabilidad hay de que, no sé, de que te chupe el codo? Por ejemplo, entonces contamos hasta tres. Uno, dos, tres, tres. Ahí está. Como ya dijo dos y yo tres, no pasa nada. Ahora, si ya fuese dicho tres y yo tres también, lo hace. Así que nada. Empecemos. Quiero pegar la tijera. Uno, dos, tres. Uno cada uno. ¡Claro! Otra vez, ¿no? Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. Listo, Valen perdido. Un, dos, tres. ¿Cómo sería entonces? Yo gané y yo pongo el reto. ¡A quién sea! Valen, Valen, ¿qué probabilidad hay de que te comas cinco papas Lace Fleming Hot bien picadas? Me encanta, seguidas y sin tomar agua. ¡Ah, sí! ¿Los sabores van los sabores? A la cuesta de tres. Uno, dos, tres, tres. Uno. Vamos, Valen. ¿Todas juntas es o una y una? De a uno para los espajos primeros. Pequeñita esta, tres. Esa va de regalo. No la pongas arriba del preservante. Elegí las más rojitas, las que pican más. Cuatro. Cuatro. Y una chiquita. Mira la chiquita, ve. Sí. ¡Una! Dos. Dos. Uy, esa fue bastante grande. Bueno, pero bien, Valen, porque te estás sacando las que son más grandes de encima primero. Sí. Pero te están quedando las más rojitas, que son las más. O mi hija se me lo peor era de cuatro. Cuatro. Son rojos. Son rojos. Son rojos. Ah, le quedan dos. Son rojos años. Mira, la papa está todo en rojo como está Valen en este momento. Las últimas dos y tomas a vos. La última y... ¡Tarán! ¡Ay, Dios! Bueno, voy yo. Voy a dejarla descansar a Valen. Me lo imaginé. Y voy contra ti. Me lo imaginé. Y lo he hecho. Bueno, ¿qué probabilidades hay de que Luillo me dé un beso en la axila? No. Sí. No, Nicolás. Sí. De puta madre. No me vanía yo. Qué asco, huevón. ¡Cauco! A la puta de tres. Uno, dos, tres. Uno. ¡Ay, la puta de tres! ¡No! ¡No! Valen, vos elegís. ¿La izquierda o la derecha? Esto es porque... No, 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 Nicolás. Tienes mucho pelo. ¡Qué asco! Es un besito. Pero es un beso. ¡Qué asco! 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 Con la del acheto. ¡Woohoo! Que te tomes... ¡Qué probabilidad! ¡Qué horrible, pelotudo! De... Que te tomes... Esto del acheto. No todo. No todo. No todo. No todo, pero... No, porque realmente es un asco. No tanto como la axila de Nico, pero... Pero más o menos parecido. Claro, o sea, pero... ¿Qué probabilidad de que Nico se tome este shot del acheto? Ajá. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Vamos! ¡La puta madre! Voy yo. Oh my God. Y voy por ti. Ah, ¿vas por mí? Sí. El vengativo es vengativo. Luis yo siempre es vengativo conmigo. Bueno. ¿Qué probabilidad hay de que me vuela el zapato? Ah, bueno, eso sí. Que tiene un olor... Pero durante cinco segundos tiene que ser. No puede ser como el besito en la axila que me hizo... Y salió. ¡Ay, qué te haría! Que sea un beso, claro. Que sea un beso. Que sea un... Yo no tengo problema de quedarme cinco segundos oliendo las zapatillas. Cinco segundos, ¿eh? Lo cuentan ustedes. Tipo valiente, ¿no? Es un tipo valiente. Pero cinco segundos. Ok. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La puta madre! Vale, le voy con Valen. El reto para Valen es... Tomarse este exprimido de limón, Valen. Es limón. Te va a dar una... Y después... ¡Valentius! ¿Qué probabilidades hay de que te tomes todo esto de limón? A la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Tres! Zafo. Zafo. ¿Cómo... No es yo porque venía conmigo? Ah, ya pensé que venía conmigo. No, con Nico. Nah, nah. Esto pasa por meterme acá. Le quedé pensando que era mi momento de desquitarme por lo mal que me tratan. Está en la canela. Por lo mal que me tratan. Está en la canela. Maltrato de ponerla. No, mentira. No, no. No digas cosas que no son. Porque esto es muy... Nico es un amor. Muy delicado. Pero es muy pesado. Soy muy intenso. Pero me tienen que aceptar como soy. Pero es un amor. Sí, sí, sí. Un amor con una axila asquerosa, pero es un amor. Pero soy un amor al fin. El reto. ¿Qué me vas a hacer? ¿El acheto o la barbacoa? No, voy con Luyo. ¿Ah, vas con Luyo al final? No te quedaste porque estaba en contra de ti. Ah, bueno. Voy a ir así. Voy a ir así. Bastante bueno. ¿Qué probabilidad hay, Luyo, de que... Por lo que queda del video... Siga grabando, pero con un coso... En la mano? Ok. Bien. Hazle cuenta de tres. Uno. Yo iba así atrás, pero bueno. Uno, dos, tres, uno. ¿Qué probabilidad, Nico, de que te... Tragues toda esta canela? No, todo o no. En la cucharada. En la cucharada. Ah, eso es rico. En la cucharada. En la cucharada. Uno, dos, tres, tres. ¡Ah! ¡Madre! ¡La puta madre! Va para mi gran amigo Luicho. ¿Qué probabilidades hay entonces de que te tire, sale en la mano y tengas que chuparlo a la cuenta de... Tres, dos, uno, tres, dos. Ah, bueno. ¡Ah, bueno! ¡No, no! ¡Es su raposo! Cuenta de tres. ¡Un, dos, tres, dos! ¡Ah! ¡La puta madre! Me gusta. ¿Puro no? Bueno, pará. No es mucho. No. ¿Y el tequila, güey? Por lo menos te gustre en el tequila, cabrón. Ahí está. Poquito, tranqui. Como para no ser malo. Quedó, eh. Quedó, quedó, quedó. Bueno, está bien, está bien. No quedó. Viste, que no es tan malo. A ver, está más helado que la cucharada de la sirenita. Fui bastante, bastante bueno, eh. Bastante, bastante bueno. Sútil. ¿Qué probabilidades hay de que? A ver, ¿qué probabilidades hay de que te cepilles? Con la barbacoa. Con la barbacoa. ¿Está listo la cuente de tres? ¡Uno, dos, tres, dos! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡No, no te vas a ver los dedos así! Voy a ir. Acabas de ir por mi hijo de puta. Para un poco. Acabas de ir por mi hijo de puta. Voy a ir por ti, Luis, yo nuevamente. Una cucharadita de canela, vamos. La concha. Ya, es personal. Uno, dos, tres. ¡Tres! Ahí está la canela. ¿La se ve? Sí. Dos, tres. Uno, con mi gato, Diego. Una cucharadita de canela. ¡Uy! Yo voy a odiar, va a odiar por el resto de su vida la canela. Y me voy a odiar a mí porque siempre lo hago. Eso ya está. Pero... Estás. ¿No me toques? El huevo de coca. A ver, después de las cosas, eso, sequía. Ah, ya está. Ustedes me quieren así. Sí. ¿Qué probabilidades de que te tomes el huevo? Sí. O el shot de café con limón. Tom. Tú escoges. La del café. ¿Qué? Todo no, vale, no seas malo. Ah, qué sé. No, 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 solí, solí. ¿Qué probabilidades de que Nico se tome todo, todo, todo ese shot que es un mejunje? Más que no. Ahora, por favor, Diosito, por favor, Diosito, por el reto del licuado, por favor. Tres, uno, dos, tres, dos. ¡Dos! Toma, por forro. Un m***o con el limón, canela y pedacitos de alfajor que me metió el otro forro. Nico, pero es todo. Porque odio la canela y el café mucho no me gusta y menos con limón. ¿Tú sabes esto cómo se llama? Karma. ¿Qué decimos? De Capricornio. Vamos, contigo Capricornio. Los astros y las señales cósmicas. Dicen. ¿Qué probabilidad hay, Nicolás, de que vos te comas los cinco Flaminghut? Diez Flaminghut. ¿Estás listo vos? Dale, estoy listo vos. Dale. Dale cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Uno, dos! Ay, la puta madre. Pero pare, fue medio raro eso. Sí, fue muy raro. Ah, na. Pero cada vez que... ¿Quién fue el que me dio el café con la canela y el limón? Vale. Vale, voy a ir por vos. Pero esta vez, ¿sabés qué vas a hacer? ¿Qué? Cinco, las cinco Lays de Flaminghut, pero a cada una le vas a poner un poco de pasta de dientes. Pero no me quedas casi, de pasta de dientes. Pero un poquito. Dale, ¿puedes a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. ¡Dos! No. ¡Sí! Si yo puse un sí, sería ese sí. ¡No de puta! Maripa, estamos haciendo una publicidad de reza a las Lays. Y a la... Y al Oral B. Y al Flaminghut. ¿Y al Flaminghut? Bueno, ¿qué coño? Maripa, si me miran cuatro personas. No, mentira. ¡Los quiero! ¡Qué poca fe! ¡Los quiero! No. ¿Esto es para el YouTube? Sí. Mientras haces eso, yo quiero decir algo, de verdad, muchachos, desde el fondo de mi corazón, from the bottom of my heart, para aquellas personas que me miran en Estados Unidos, que solamente hablen en English. I want to say thank you so much. Muchas gracias por suscribirte, por mirar los videos, por comentar, por compartirlos. Tú eres mi inspiración, tú eres mi vida, tú eres todo para mí. Y... ¿Qué hacemos? No hablan inglés, por favor. ¡Suscríbete! Fin del espacio publicitario. En Danone, en este caso, agradecí, agradecí. ¿Y son cinco así? Acá van cinco. Va la primera, ¿eh? Vamos, Vale. Yo, I need agua. ¿Qué hacemos? ¿Va el avioncito? No. ¡Ay, sí! ¡No! 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 Ahí va el avioncito. Toma, Vale. El primero, son cinco, ¿eh? Cinco. Vale, yo te tengo el clavo rápido. ¡Fastor! ¿Qué onda la pasta de dientes con el líquido? Se le va a hacer una espuma en la boca. Ya vas a ver. ¡Qué osco! No, maldita, no sabes, es que eraosa porque es picante. ¡Ey, te quedó un aliento riquísimo, marita! No, salió riquísimo. Te quedó un aliento riquísimo, pana. Dos en uno, te comes la papita con Oral-B y te dejas el aliento fenomenal. Esa es tiene una espuma en la boca. ¡Bueno! ¡Ay, hice como un Chihuahua palco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chihuahua! ¿Me encanta pues? No, no lo pongo más Palpan dos, ¿vale? ¿Qué? ¿Lista es la cuatro? No, la tercera es No, pero es la segunda ¡Re mal este ruido! Voy a comer una papita Está muy rica Ya, está rica Deja, no te preparas Esta es la última Esta es la última ¿Qué prueba que le daba alguien de que te tomes? ¿Para quién es? ¿Para Luillo? ¿Por qué a mí? Yo no puedo creerlo Todas las pruebas fueron contra mí Le hice a Luillo, la del condón salió o no La del condón ponerse en la mano Dejate de joder, lo hago yo sin que me lo pide Le hice otra Le hice otra que salió cero ¿Cuál fue? No acuerdo No hizo nada Chupó sal canela y se tomó un... Todas las que te lo hacían salieron que no ¿Qué? Ninguna, ninguna, ninguna La del shot ¿Pero por qué decidiste tú que preferías? La del shot ¿Qué probabilidad hay de que te tomes esto de gacha? A la cuenta de tres, dale Uno, dos, tres No, eso fue muy rápido Otra, otra, otra Eso fue muy rápido Ni siquiera diga el número Ni siquiera diga el número ¿Y qué trae no? Exacto O sea A la cuenta de tres Uno, dos, tres Tres Dije mi Bueno Dije tres Así que bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy De la semana de hoy Nos vemos la próxima semana Como de costumbre Para quienes quieran seguir este bombón tropical Teñida de Rubio ¿Cuáles son tus redes sociales? Vale Eso fue por el Dorito y la otra baila ¿Valentina? Arroba T Igual acá está apareciendo Por acá Y por acá tenemos a Nicolás Aldorino Arroba Nicolás Aldorino En Instagram Facebook Twitter Hi-Fi Y MySpace ¡Hazá! Tengo todo Tengo todo Tengo todo Me arroba Jefe Noguera Arroba It's Luigi O It's Luigi En Tik Tok Nos vemos La próxima semana El mismo día A la misma hora Por el mismo canal Muy bien Chao chiques